Y finalmente, en representación de la familia, palabras del doctor Julio Castro Gómez en este homenaje a Javier Díez Canseco Cisneros. El ex parlamentario Julio Castro Gómez va a hacer uso de la palabra, amigo personal y médico de cabecera de Javier Díez Canseco. Antes Jorge Ribarachín, congresista de la República. A Javier, al paladín de la lucha contra la corrupción, al paladín de la honestidad, este Congreso, mayoritariamente de derecha, lo sanciona como deshonesto. Este Congreso sería capaz de sancionar a Javier Valle Riestra como si fuera incapaz. Este Congreso, mayoritariamente de derecha, sería capaz de sancionar a Valentín Paniagua como si fuera intolerante. Y a Miguel Grau, al diputado Miguel Grau Seminario como si fuera antipatriota. Este Congreso, o le devuelve los votos al pueblo que lo eligió para hacer un gobierno nacionalista, o este Congreso, si sigue permitiendo la entrega de la Pampilla a Chile, y si sigue permitiendo la entrega del Perú a otros países, o se corrige, o lucharemos porque se cierre. Esa es la voluntad del pueblo, señores, en este momento, y qué mejor manifestarlo en este momento penoso con Javier Desconseco a nuestro lado. Muchísimas gracias. Bien, ha sido la intervención del congresista Jorge Rimarachín. Ahora sí, ya se ubica... Bien, señoras y señores, ahora sí. ...el parlamentario Julio Castro Gómez. Saludar la presencia de los señores padres del Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, Don Isaac Humala y la señora Elena Tazo. Están presentes también los padres del Presidente de la República, Ollanta Humala. Vamos a escuchar a Julio Castro Gómez, ex parlamentario... Palabras en representación de la familia del doctor Julio Castro Gómez. ...del congresista Javier Desconseco. Compañeros y compañeras, a nombre de Liliana, la esposa de Javier, de sus hijos e hijas, de sus hermanos y hermanas. Me permito, en primer lugar, decirles que ha sido su decisión el venir hoy aquí a la Plaza Bolívar frente al Congreso de la República porque ese es el derecho que Javier se ha ganado y el pueblo peruano siempre lo puso al frente de esa responsabilidad. Ese es el derecho que en siete oportunidades desde 1978 el pueblo del Perú y el pueblo de Lima le encargó a Javier y ninguna junta directiva y ninguna mayoría espuria puede, por encima de la voluntad ciudadana, más aún, pretender manchar la honra y la trayectoria límpida de Javier al servicio al servicio del pueblo peruano. Y por eso queremos decirles a los congresistas, amigos, gracias por acompañar a la familia, gracias por acompañarnos a los trabajadores porque esta no es ninguna postura sino como el propio Poder Judicial lo ha sentenciado tanto el informe de la Comisión de Ética como el acuerdo de sanción del Congreso y de esta mayoría espuria son nulos, son ilegítimos, son ilegales y se deben restablecer los derechos de Javier. ¡Javier, ¡Javier, Javier! ¡Javier, Javier, Javier! ¡Javier, Javier, Javier! ¡Javier, Javier, Javier! ¡Javier, Javier, Javier, Javier! ¡Javier, Javier, 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 Javier! Su familia, su esposa, sus hijos, sus más allegados han acompañado a Javier en su larga trayectoria porque como se recordaba al poeta Javier no es los de un día, ni una tarde, ni una semana, ni un mes, Javier es de toda la vida, Javier es de los imprescindibles para la lucha de liberación del país, esa es su trayectoria, ese es su esfuerzo que el pueblo peruano reconoce y por eso en los momentos difíciles que ha atravesado, lo ha hecho con el respaldo, lo ha hecho con el cariño, lo ha hecho con las voces de hombres y mujeres que a lo largo y ancho del Perú le han transmitido su esperanza, su expectativa de que continuara, pero finalmente ha iniciado el camino a la eternidad y por supuesto que la familia se encuentra transida de dolor, se encuentra realmente afectada, pero suele soportar esta situación única y exclusivamente porque ustedes, porque el pueblo, porque los amigos están a su lado y lo más importante, por el compromiso que todos tenemos de continuar y llevar adelante, la acción por la que Javier dio su vida, la acción de transformación del país, la lucha por un Perú nuevo y un mundo nuevo, esa es la esperanza, el único consuelo que tiene su familia. Queremos decirles, amigos del Congreso de la República, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su palabra. Más temprano que tarde habrá otro Congreso, más temprano que tarde habrá otra directiva y Javier tendrá el homenaje, el reconocimiento oficial que su trayectoria, que enriquece al Congreso de la República, merece Javier Díaz Canseco. Muchas gracias al hombre de la familia, a todos. Javier Díaz Canseco, presente. Javier Díaz Canseco, presente. Javier Díaz Canseco, presente. Ahora, 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 gracias. Bien, ha sido la intervención de Julio Castro Gómez, exparlamentario de la República, en representación de la familia de Javier Díaz Canseco. En este instante ya ha culminado este homenaje póstumo, y los restos con el ataúd del fallecido congresista, ya son, empiezan a ser retirados. Se han sumado numerosas personas, así como activistas de derechos humanos, líderes políticos y amigos de Javier Díaz Canseco, para participar de esta ceremonia de homenaje póstumo. Ha llegado, entre otros, el ex parlamentario Hugo Blanco Galdós, que también está levantando el ataúd con los restos de Javier Díaz Canseco. Ahora sí, ya lo llevan sobre sus hombros. Quienes están, básicamente, llevando el ataúd son los amigos de Javier Díaz Canseco, que lo acompañaron muchas veces durante las jornadas parlamentarias en el Congreso de la República, en las movilizaciones sociales y en las actividades de defensa de los derechos humanos. Bueno, se desplaza ya el ataúd, el féretro, que es acompañado por numerosa cantidad de personas que han llegado aquí a la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Se retira ya de esta céntrica Plaza Capitalina, para ser llevado hasta la sede del Partido Socialista, en la Plaza Bolonesia.